La democracia en Iberoamérica está a punto de desaparecer porque un grupo de golpistas, exguerrilleros, narcotraficantes y corruptos, agavillados en torno al foro de Sao Paulo y al grupo de Puebla, ha diseñado un sofisticado método para llegar al poder, perpetrando fraudes electorales. El texto de Alejandro Peña Exclusa, los fraudes electorales del foro de Sao Paulo, explica con detalle cuáles son y cómo funcionan estos mecanismos, a través de un análisis que ningún investigador había realizado hasta ahora, porque revela la concatenación de los fraudes cometidos por la izquierda no en un país en particular, sino en toda la región. Mi amigo Peña Exclusa conoce como pocos al foro de Sao Paulo, porque lo ha estado investigando exhaustivamente desde ya hace 28 años, lo cual le ha costado persecución a un cárcel y exilio. Su anterior libro, La guerra cultural del foro de Sao Paulo, ha sido publicado varias veces en español y ha sido traducido al inglés, portugués, italiano y hasta en esloveno. Espero que este nuevo libro tenga la misma difusión. Andrés Pastrán Arango, expresidente de Colombia.